Sale pues aquí con mi compa Paco y mi compa Edgar, avanzamos aquí con los temas inéditos, échale el compa a Mathew La elegancia y sin el chavalo, un rostro calmado sin tener Un buen amigo nos lleva un lechadito a las bandas del gato, no le busqué tres Cuántas letras narraron su vida y estaban escritas para un gallo pibes Alberto Rangel Hubo malas, pero malas buenas, los golpes de la vida te enseñan a prender La palabra que no inculcó mi padre, dañado sus consejos, cegar y perder Es mi orgullo y lo sabe mi viejo, se porta su apellido, llevar en mis venas la sangre herrante Nunca he olvidado, andando en Guaraches, por ese pueblito donde yo nací Mexicali, con León Ala y Hidalgo, recuerdos del barrio donde yo crecí Es mi orgullo, se viene donde vengo, son esas cositas que no se me olvidan a mí Loma Linda, con León Ala y Hidalgo, una troca empolvada se ve a pasar ¿De qué brecha? ¿Puedo donde brincaste? Pregunta obligada la voy a empezar Si entonces fue el río y si en uno, rumbo a Pasalinas, ahí va agarrando velocidad Un rubi es una joya, una piedra preciosa, mi hijo junior sé que tú lo sabes bien El orgullo que su padre siempre ha sido, mis hijos son mi todo, sabe que estoy a cien Señor, aquí les dejo el corrido, saludos, me despido, me dice un buen amigo, es Alberto Ranquero Ahí va Ahí va